Los aguacates están en auge. Para algunos son un superalimento y parte de su estilo de vida. Otros los consideran solo contaminantes sedientos. Son muy sabrosos, sus grasas, los minerales, tan sanos, deliciosos. Su cultivo también va en aumento en Europa. En el sur de Portugal están surgiendo enormes plantaciones de aguacates. No piensan más que en el dinero y el beneficio. Sé que puedo vivir sin aguacates, pero no sin agua. Un árbol de aguacate consume al día tanta agua como una familia de cuatro personas. Una fruta sedienta en un país asolado por la sequía. No veo por qué a los aguacates se los considera los Godzilla del agua. No lo son. Matthew Ambrose ha cumplido el sueño de su vida en el Algarve. Junto con su socio, Miro Peixhao, este hombre de 54 años regenta una casa de huéspedes en el campo, no lejos del océano Atlántico. Matt y Miro llevan ya nueve años alquilando cuatro habitaciones para huéspedes. Han invertido 650 mil euros. A muchos de sus clientes les gusta volver. Sin embargo, Matthew y Miro temen que esto pueda cambiar pronto. Trabajé como un loco en el Reino Unido, en bares y restaurantes. Fue demasiado. Tuve que cambiar de vida. Acabé en el hospital. Estaba mental y físicamente agotado por el estrés y el exceso de trabajo. Luego, hace muchos años, descubrimos esta zona en Portugal y nos enamoramos de ella. Como puede ver, la propiedad es fantástica. Lo hemos pasado bien trabajando aquí. Para nosotros no supone ningún esfuerzo cuidarla a diario. Es una satisfacción trabajar aquí los siete días de la semana. Este es nuestro paraíso acuático. Se alimenta de un manantial natural que está aquí cerca. Junto al arroyo hay muchos pájaros e insectos. Es maravilloso. Dependen del manantial. Proporciona el agua necesaria para los animales y la caza de huéspedes de la Quinta. Aunque aquí no hay red de agua potable, nunca ha sido un problema. Pero ahora, desde el otro lado de la valla del jardín, se cierne una amenaza sobre ellos. Tenemos mucho miedo porque los gerentes de la plantación de aguacates que se está estableciendo aquí tienen permiso para cavar nuevos pozos. Aunque esto aquí está prohibido. Les han permitido cavar tres. Un pozo está a solo 100 metros de aquí. Con la cantidad de agua que necesitan cuando empiecen a bombear, me preocupa mucho que nuestro arroyo se seque. Estoy muy preocupado que se va a secar el agua que obviamente suplica este stream. Al lado de la Quinta de Matthew está surgiendo un monocultivo de aguacates. En 50 hectáreas de tierra, una superficie del tamaño de 80 campos de fútbol, la empresa portuguesa Inspiring Farms plantará 26.000 árboles para el riego artificial. Antes, aquí pastaban las vacas. Hemos intentado conocer al gerente, pasar a saludarlo, hablar con él para saber más sobre lo que ocurre aquí y lo que está previsto, pero simplemente no le interesa. El equipo de cámaras, al contrario, provoca la aparición inmediata del propietario. Hola, esto es una cuestión de buena vecindad. Exactamente. Si hay algún problema, dígale a mi secretaria que quiere hablar conmigo y pásese por allí. Estoy aquí todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? No armen jaleo aquí, ¿entendido? A esta gente le da lo mismo lo que hay a su alrededor. El algarve. La región turística en torno a las ciudades costeras de Faro y Lagos despertó el interés de los productores de aguacate por su rentabilidad. El cremoso fruto es originario de México. Hasta ahora, a los mercados europeos llegaban principalmente de Israel, Centroamérica y Sudamérica, pero actualmente crece su cultivo en Europa. También prosperan en el clima cálido del algarve. La fruta de moda aporta cuatro veces más beneficios que las naranjas y los limones, que siempre se cultivaron en la región. Pero el monocultivo de aguacates es criticado en todo el mundo porque suele tener efectos negativos en el medio ambiente. Lo más problemático es la sed de la superfruta. Ahora, en primavera, el sur de Portugal aparece verde, pero el país lleva años luchando contra la escasez de agua. Pronto, el calor del verano abrazará a la vegetación. Como cada año, los incendios forestales serán una amenaza. En 2020, 65.000 hectáreas de bosque fueron pasto de las llamas, decenas de personas murieron y cientos de casas se quemaron. Una reunión de la asociación Resener Arte fue fundada por los vecinos de dos plantaciones de aguacates cerca de Lagos. Su objetivo es tomar medidas contragerentes e impedir la construcción de más plantaciones. Anette Klassen y Aileen Gruska dirigen el grupo. Anette es arquitecta, procede de la cuenca del Ruhr y llegó aquí hace 21 años. Aileen lleva cuatro aquí y tiene una pequeña granja. Lo que nos une es la agricultura, porque todos tienen granjas pequeñas y saben lo difícil que es el tema del agua aquí. Algunos pozos se están secando, algunas perforaciones se están secando. Un aguacatero necesita entre 50 y 60 litros de agua al día, lo que en el caso de estas dos plantaciones se traduce en 3,5 millones de litros al agua diarios. Claudia Seale trabaja como bioingeniera en ciencias marinas y medioambientales en la Universidad del Algarve. El grupo ha invitado a la científica a compartir sus conclusiones sobre la situación en la región. Juntos quieren recopilar nuevos datos para poder luchar contra los productores de aguacate. ¿Pueden ver el nivel del agua aquí? Sigue bajando. En realidad debería ser el 80% de media. Este año estamos en el 30%. El aguacate es un árbol tropical. Su consumo de agua es desproporcionadamente alto para una región como el Algarve, de por sí en riesgo de desertificación. Además, los árboles se plantan en monocultivo. Al elevado consumo de agua hay que añadir el uso de pesticidas. Claudia Seale quiere informarse in situ. Los alcornoques y los pinos típicos de la región tuvieron que dejar sitio a esta plantación de la empresa Frutineves. Las carreteras y caminos públicos se privatizaron de un día para otro. Aquí se puede ver muy bien cómo se aíslan y cómo intentan proteger sus plantas. Casi parece una zona de alta seguridad. Los árboles se riegan con un sistema de goteo. En las noches heladas de invierno también hay que rociarlos con aspersores. El grupo se reúne con Joaquín. El pequeño agricultor vive al lado de la plantación y está muy preocupado. Aquí cultivaba sandías, melones y muchas más cosas. Podía regar gracias a una pequeña bomba de motor. Pero este año tuve que dejarlo. ¿Ven el nivel original del agua, donde solía estar antes? Los de al lado utilizan mucha agua y mi pozo no es profundo. Su granja literalmente chupa mi agua y aquí se seca. ¿Qué recursos les quedarán a las próximas generaciones cuando se hayan ido estos codiciosos? No piensan más que en el dinero, el beneficio, el estilo de vida. Se defienden diciendo que nos alimentan a las personas. Pero yo sé que puedo vivir sin aguacates, pero no sin agua. Junto a la plantación, la bioingeniera toma una muestra de suelo. En el laboratorio de la universidad, Claudia examinará si la tierra está contaminada por los cultivos industriales. Estas plantas marchitas no han sido quemadas por el sol. El invierno acaba de terminar, así que esa no es la razón. La razón es clara. Utilizan herbicidas como el glifosato y otros compuestos. De repente alguien se acerca. ¿Qué hacen aquí? Esto es un camino privado. ¿En serio? ¿Un camino privado? Una residente local se siente molesta por las investigaciones de las ecologistas. A ella no le molesta la plantación. Está bien que el Algarve se convierta en una región agrícola y que se creen puestos de trabajo aquí. En realidad eso demuestra que la población no está informada. Lo ven de forma parcial. No se reconoce el problema del agua. No importa si se rocian herbicidas o pesticidas. Ignoran que las consecuencias pueden afectar a cualquiera que viva en los alrededores de estas plantaciones. Sin embargo, los opositores a las plantaciones también son acusados de parcialidad por parte de aguacateros como Hugo Melita de Tavira. Hugo Melita supervisa el procesamiento de la cosecha de primavera para la empresa Global Avocados. Las plantaciones suministran dos cosechas al año. La empresa emplea principalmente a trabajadores de Bangladesh y Nepal. Aquí apartamos las frutas que solo son buenas para el uso industrial, para cosméticos, aceite, etc. Esta es, en comparación, una fruta con la calidad adecuada para el consumidor. Esta cosecha se destina principalmente a la venta en el norte de Europa. Allí el consumo per cápita se ha quintuplicado en la última década. Es lógico que Hugo Melita vea con buenos ojos abastecer este mercado europeo cultivando en su región. Y los aguacates de Sudamérica, que tienen que ser enviados en barco a través del Atlántico, tardan en llegar 28 días, que digo, 30 días, la huella del CO2 de estas frutas es mucho mayor que la nuestra. Entonces, no deberíamos producirlos aquí en Europa. Melita está convencido de que sus aguacates no dañan el medio ambiente. Por eso nos permite filmar aquí. Fila a fila, que lo hagan como de costumbre. Sí, como siempre. En todas las demás grandes plantaciones que queríamos filmar, nos prohibieron usar las cámaras. La nueva cosecha, prevista para octubre, se cultiva con un sistema de riego controlado por ordenador y satélite. El uso de pesticidas se reduce aquí al mínimo, asegura el productor de aguacates. Solo tratan los árboles dos veces al año. El mantillo, que es eficaz contra las plagas, lo producen los propios árboles al dejar caer sus hojas, que después cubren la superficie del suelo. Esta es una propiedad muy especial, así que apenas tenemos que usar herbicidas. Otros tipos de árboles frutales sí necesitan herbicidas en el cultivo industrial, pero los aguacates no. El agricultor asegura que no tiene que utilizar agua subterránea para la plantación. Nuestra región, el Algarve, se abastece de agua de dos embalses. Nos llega a alta presión a través de un sistema de tuberías. Así que no tenemos que recurrir a los pozos en absoluto. Básicamente utilizamos el agua de lluvia. Lo que nos falta aquí son más presas. Sin embargo, este año ha llovido tanto que nuestros embalses están casi llenos. Tenemos agua por lo menos para los próximos dos años. Entonces, ¿no hay problemas con los monocultivos? En una excursión en bicicleta en el oeste del Algarve, Anete, Aileen y Claudia demuestran que el agricultor seguramente minimiza la situación. El embalse Barrachen da Bravura, en el interior de Lagos. En el lugar donde el grupo aparca sus bicicletas, el agua debería tener en primavera una profundidad de 10 metros. Pero la presa está casi vacía. Lleva años sin llover lo suficiente. El nivel del agua baja cada año. Siempre hay un poco menos que el año anterior. Aunque la gente diga que llovió mucho el invierno pasado, en diciembre o noviembre. Pero no fue suficiente. El agua de este embalse la utilizan principalmente los agricultores locales. La situación es tan tensa que empiezan a pelearse por el agua. A los nuevos agricultores que quieren utilizar el agua, simplemente los echan de aquí. Claudia Sill toma una muestra de agua para analizarla en el laboratorio de la universidad. La ingeniera sospecha que los residuos de herbicidas, plaguicidas y nitratos llegan hasta aquí desde las plantaciones. La Agencia Estatal de Medio Ambiente, APA, es responsable del control y la distribución del agua en el Algarve. Las iniciativas ciudadanas y las asociaciones ecologistas acusan a la autoridad de no controlar sistemáticamente el cumplimiento de las directrices y de apoyar, en cambio, la agricultura industrial. Pedro Coello dirige la oficina de Faro. Somos conscientes de que no siempre podemos controlar la cantidad de agua que se utiliza en las plantaciones. Muchos propietarios no tienen contadores de agua. También se da el caso de que los propietarios de las tierras pueden arriesgarse a construir plantaciones sin autorización. Hay un vacío legal. Algo tiene que cambiar. La autoridad está bajo presión. Una y otra vez salen a la luz irregularidades en su relación con las empresas agrícolas. Recientemente se multó por primera vez con 12.000 euros a un agricultor. Una minucia teniendo en cuenta los beneficios que aporta el cultivo. Los gerentes de las plantaciones están obligados a utilizar contadores de agua para facilitarnos los datos. Si no lo hacen, tienen que pagar. Ahora hay sanciones de 20.000 euros para los particulares y de 75.000 euros para las empresas. Estas son ya sumas que duelen. El funcionario se muestra casi arrepentido. Se está replanteando la oficina su postura. En Portugal se producen 13.000 toneladas de aguacates al año. La tendencia va en aumento. La agricultura con monocultivos es una tradición en el Algarve desde hace décadas. Antes de los aguacates estaban en auge las frambuesas. Pero la producción industrial requiere un duro trabajo físico bajo un sol abrazador y en invernaderos mal ventilados. Los portugueses locales no quieren hacerlo. Los trabajadores de Bangladesh, India y Nepal trabajan en las plantaciones por una media de 3,50 euros la hora, a menudo en condiciones miserables. Para mí no es fácil. No entendemos el proceso de nacionalización. En realidad no entendemos nada. Las autoridades nos tratan de forma injusta y arbitraria. Puedes tener todos los documentos y aún así no tramitan tu caso. Maldita sea, todavía soy joven. Tengo tantos sueños. ¿Qué voy a hacer? Tengo que controlarme. No es fácil. El gerente, Hugo Melita, asegura que trata a sus trabajadores de forma justa. Considera que trabajar con mano de obra barata del sudeste asiático beneficia a todas las partes implicadas. Yo no diría que están en lo más bajo de nuestra sociedad. Pueden trabajar y ayudan a nuestra empresa a obtener más beneficios y a crecer. Hay muchos temporeros que regresan a Nepal y siempre vuelven a trabajar aquí porque están satisfechos con las condiciones. De lo contrario, no se plantearían volver. Pero Hugo Melita quizás también pinte demasiado bien la situación de los trabajadores. Algunos temporeros viven en contenedores en la plantación que no se nos permite filmar. Especialmente los contratados por empresas de trabajo temporal apenas tienen derechos. Por regla general, tienen que ceder la mitad de su salario a los intermediarios. En lugar de ganar algo, muchos se endeudan. Volvemos con Anete, Ailín y Claudia. Las tres ecologistas tienen una cita en el mercado semanal de lagos. Las granjas ecológicas locales y los pequeños agricultores ofrecen aquí sus productos. Entre ellos hay muchos inmigrantes del norte de Europa. Ailín y Anete se encuentran con amigos de Varao de Sao Joao, un pueblo al norte de Lagos. Son vecinos e intentan contrarrestar la creciente sequía con métodos agrícolas alternativos. Florian es de Alemania, Mishael de Bélgica. Varao es una comunidad pequeña. Todo el mundo se conoce. Vivimos cerca los unos de los otros y aquí reina un gran espíritu de sostenibilidad. Mishael produce semillas, nosotros producimos verduras ecológicas y aquí llega la suegra que hornea el pan. Ahora, a mi edad, no quiero concentrarme solo en el trabajo agrícola, sino que también quiero orientar mi energía a la educación. Quiero hacer crecer el interés de los niños por el cultivo de plantas y enseñarles a tratar nuestra naturaleza con cuidado. En Varao de Sao Joao, muchos agricultores cultivan según el principio de la permacultura. Una agricultura sin productos químicos ni explotación del suelo que se adapta al ciclo natural de la naturaleza. Por supuesto, las cosechas son menores y las verduras cuestan más que las de cultivo convencional. ¿Alguien tiene necesidad? ¿Está bien? Mishael planta plántulas especialmente seleccionadas con los niños de la zona. Hortalizas que pueden prosperar con poca agua en una región azotada por la sequía y el calor. ¿Puedo tomar un poco de agua? ¿Puedo tomar? Este principio se puede aplicar a cualquier planta, también a los aguacates. Los primeros años el rendimiento será menor, pero después de tres o cuatro años, las plantas se habrán acostumbrado a la escasez de agua y seguirán produciendo buenas cosechas. Incluso los aguacates consumirían así menos agua. También Florian tiene una forma especial de cultivar verduras. Las variedades de tierra, como las papas y las lechugas, crecen entre los melocotoneros, los almendros y los manzanos. Aquí también se podrían plantar aguacateros. Todo lo contrario a lo que ocurre con el monocultivo industrial. Aquí se entremezclan diferentes cultivos de hortalizas con hileras de árboles. Es decir, especies completamente diferentes que crecen una al lado de la otra. Lo que a su vez también se lo pone difícil a las plagas porque no encuentran muchas especies diferentes del mismo tipo. No necesita dos sistemas de riego diferentes y el suelo está saturado. Para Florian Neumeyer, esta es la única manera de cultivar de forma sostenible en Portugal a largo plazo. Eso sí, un aguacate producido así costaría más de un euro. Si no se cultiva en estos grandes monocultivos, el aguacate se volverá más caro. Si se tiene que hacer más trabajo manual, si las cantidades son más pequeñas, el precio subirá, sin duda. La iniciativa ciudadana Regenerarte se reúne nuevamente. Matthew Ambrose y Miro Peixao, los propietarios del pequeño complejo turístico, se han unido al grupo. La bioingeniera Claudia Seale ha analizado en el laboratorio las muestras de suelo y agua de la región. Todos esperan los resultados con expectación. Los resultados confirman nuestras sospechas. La zona de las plantaciones de frutineves ha demostrado estar muy contaminada, con glifosato y herbicidas. Toda la zona. Los ecologistas tienen ahora pruebas sólidas. Con la ayuda de un abogado podrán emprender acciones legales contra la expansión y la construcción de nuevas plantaciones de aguacate en la región. El aguacate, el oro verde, es en realidad una fruta problemática. Muchos en el país solo se fijan en las rápidas ganancias que aporta el cultivo. Pero los ecologistas están convencidos de que es posible un replanteamiento. Muchos portugueses siguen siendo reacios a unirse a las protestas. Evitan los enfrentamientos con las autoridades. Están muy cansados de la burocracia y piensan que protestar contra las instituciones es inútil. Pero estas cuestiones sí conciernen a nuestros compatriotas. El problema es que la ralentización que provoca la burocracia dificulta que se encuentren soluciones inmediatas. El principal problema es que la ralentización que la burocracia provoca conduce a que la gente no dé el paso. Y enfrente estas situaciones, con lo que no avanzamos. Matt y Miro ya no están solos en la lucha contra la nueva plantación en el límite de su propiedad. Resener Arte ha presentado una denuncia contra el proyecto ante la Agencia Estatal de Medio Ambiente. Ahora se está revisando de nuevo la concesión de licencias. Si se concedió ilegalmente, se cerrará la plantación. Pero el miedo permanece. ¿Tendrán que recibir el agua en un camión cisterna en el futuro? ¿Se secará su jardín y dejará de ser atractivo para los turistas? Está en juego la labor de sus vidas. No debemos dejar de luchar y convencer al gobierno de que el monocultivo no es la forma sustentable de cultivar. Desde el punto de vista ético, también debemos detener a estas empresas codiciosas. Al fin y al cabo, se trata del entorno de todos nosotros y de la forma correcta de afrontar los efectos del cambio climático. Y esto incluye llevar una dieta sostenible.